¿La sociedad venezolana está tan dividida o no? No, ya no, porque ahora el foco principal es básicamente conseguir alimentos y subsistir. En el momento en que tú llegas a un nivel en el cual no tienes comida, realmente todo lo demás deja de ser relevante e importante. Aunque la política se comenta de ella, las personas están más preocupadas en ver dónde pueden conseguir alimentos. Tú puedes ver un fenómeno en Venezuela que las personas cuando ven a alguien con una bolsa en la mano escanean qué es lo que tiene adentro, a ver si hay algún producto regulado para preguntarle dónde conseguiste harina, dónde conseguiste aceite, dónde conseguiste azúcar y van a hacer una larga fila para poder comprar el producto. ¿Eso implica dedicar mucho tiempo a decisiones que uno en otro país la toma como algo natural? Allá no, allá tú puedes dedicar, un miembro de la familia puede estar dedicado a conseguir productos. ¿Qué es lo más fácil conseguir y qué es lo más difícil? Lo más fácil es conseguir productos importados porque el precio no permite que lo compren muchas personas y todo lo que tiene un precio bajo, que es lo que la gente puede comer, no se puede conseguir. No se pueden conseguir harinas, azúcar, café, aceite, eso no se puede conseguir. Y a veces cuando el precio viene elevado hay por un tiempo hasta que la inflación, la inflación es semanal. Aquí las cosas suben 200% en un mes. La inflación se mide diario, 4-5% diario. Es decir, lo que Uruguay tiene quizás en un año, allá hay en un día. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy el precio del aceite no se puede comprar, la semana que viene sí te alcanza. Y realmente empieza a haber un balance entre los productos que hay y no hay, pero cada semana hay uno diferente. Entonces, antes de que van a subir los precios, el producto empieza a desaparecer hasta que sube el precio. Pero desaparece otro. Y entonces las personas están en todo el tiempo y eso incluye a los encuestadores. Si un encuestador va camino a hacer su trabajo y consigue un lugar donde están comprando comida, tiene que dedicarle una o dos horas a comprar la comida. No vas a ir a hacer la encuesta si no va...